Jesús, de mi vida Jesucristo anunció y así se cumplirá como lo dice en la Biblia De que toda nación se le predicará este poderoso evangelio Jesucristo anunció y así se cumplirá como lo dice en la Biblia De que toda nación se le predicará este poderoso evangelio A Colombia llegó, vino del Canadá entrando por Barranquilla Desde allí se extendió, nadie podré evitar lo que dijo el maestro Y en el año 1937 registra la historia Vino el hermano Larsen predicando a Cristo al crucificado Cuantos querían oponerse pero no podían ser el dueño de esta obra Y es el que todo lo puede, gobierna allá arriba y también aquí abajo Ochenta años cumplimos en Colombia anunciando que Cristo Ochenta años cumplimos en Colombia anunciando que Cristo Y es el verdadero camino para el que se encuentra perdido Y es el verdadero camino para el que se encuentra perdido Ochenta años cumplimos en Colombia anunciando al bendito A mi Jesús ¡Penaceré! 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 Porque la orden que él dejó es que serás invencible Iglesia pentecostal, Jesucristo te escogió para que digas que él vive Nadie te podrá callar, porque la orden que él dejó es que serás invencible Prediquemos sin cesar, así Cristo lo mandó y en su nombre serán libres 80 años ya van en este peregrinar venciendo hasta lo imposible Y en el año 1937 registra la historia Vino el hermano Larsen predicando a Cristo al crucificado Muchos querían oponerse, pero no podían ser dueños de esta obra Y es el que todo lo puede, gobierna allá arriba y también aquí abajo Son más de cuatro mil pastores que a diario viven anunciando Son más de cuatro mil pastores que a diario viven anunciando Que el único que salva al hombre es Cristo al que crucificaron Que el único que salva al hombre es Cristo al que crucificaron Son más de cuatro mil pastores que al eterno viven anunciando A mi Cristo al rey de los santos